Santa madrugá temprana, de lágrimas en el cielo, de incertidumbre en la mañana, el agua más transparente lloraba nubes sin desconsuelo, entre el murmullo de la gente, en Lucena caerá al alba, para retrasar sus manecillas, y dando tregua a su pena, se abrirán las puertas de la capilla, asomando su bendita cruz, seguirás tus pasos detrás de Jesús, despacito manijero, que llevas a una santa mujer, de rostro en su pañuelo, mujer santa de alma fiel, sigue los pasos del nazareno, tus manos estarán manijero, que ella vaya detrás, paseada con delicadeza y esmero, es tu cuadrilla el compás, que marca santero por santero, José Francisco en el varal, es Sergio tu patero, llevando a Javier detrás, será Rafa tu repisón, tu primo Juan, cubrirá la espalda al manijero, en el derroche de salud, le ofreciste la oportunidad, a tu amigo Jesús, ser esquinero, y Antonio Ortega en su contraesquina llevar, dando la juventud a Antonio y Alberto, vistiendo el repisón y el varal de la salud. Lleno de orgullo y amistad, Rafa vistió la pata, pudiendo llevar delante a su gran amigo Nicolás, brilló la mala y su amistad, desde Víctor Ramírez a tu amigo Juan, fueron tu contrariedad, y a Manolo Guardeño de la mala el varal, se abrochó a Antonio Galvez a su contraesquina, junto a su repisón Rafael, y llevó su pata a tu amigo Paco Molina. El volante en tu manijería, tu primo Jesús Marín, vistiendo el escaparate junto a tu amigo José Joaquín, Jorge Soto pudo llevar delante a Miguel, guiando y disfrutando a una contraesquina de altura como es Gabriel. Santero de madrugá, de triste motivación, Carlos Mora era el repisón de un viernes santo, donde su mirada al cielo era recuerdo y anhelo. Silencio santero, que se sea el manijero, y de fondo suena el tambor de Gaspar, Manuel y Paco Peñalverde. Que no se mueva ni un varal, que no caiga ninguna flor, pues para eso están tus porrillas de experiencia en su voz. Será tu recuerdo manijero, fue tu guía Juan Cantero, marcando las huertas en las esquinas, Juan Carlos vistió de vercalina, para ver a su ahijado Fran de manijero. Cuando el orgullo paterno al que iba delante con el alma de ser tu santero, fue tu padre el que guiaba con su mirada, al hijo que pronto su campana tocaba. De cordón dorado, tu única percalina fue la quinta esquina de vara en mano, agradeciendo eternamente la oportunidad que te brindó tu cuadrillero, y amigo Paco Moyano. Pudiendo vivir así, un viernes santo de emoción, tu cuadrilla será el recuerdo, y quedará grabado en tu corazón, cuando Fran Martos o Nieva, fue manijero y santero, de las más fieles de las mujeres, de rostro nazareno en su pañuelo, por el sufrimiento del Cordero, que dio su vida por la nuestra. Que hoy oramos su muerte, Padre eterno, Santo Padre, échanos tu bendición, para cumplir un viernes santo, lleno de nostalgia, recuerdo, y emoción. Padre eterno, Santo Padre, y emoción. ¡Gracias!